Andale pues, estamos avanzando, voy a cantar el corrido de mi compa Chucky Pero le voy a mandar un saludo al señor Olapandita hasta Valladolid Jesús María Aguascalientes, paréntesis Saludos para todos, para todo el equipo ahí, saquen los botes helados Ahí le va compa Chucky, su corrido, suena de esta manera compa Y no le afloque ni a color En la vida hay subidas y bajadas, gente buena y doble cara también Este mundo es para quien se anima, y yo alrededor sin pensarlo le brinqué Si hay envidias pero todito se puede, y eso a todos en caliente les mostré Por el Chucky me conoce la plebada, soy amigo derecho y de corazón Por la buena soy tranquilo como todo, por la mala otra es la situación Fue mi padre el que me daba estos consejos, que de nadie tenía que dejarme yo Fueron muchos los que un día me pisotearon, y bastante la gente que me humilló Pero sepan que no todo es para siempre, hoy en día otra es la situación Hoy a ver mucha gente se me arrima, como miran que brilla muy fuerte el sol Como noche hay billete en la cartera, como siempre es el dinero don señor Hoy en día hay mucho que agradecer, a mi Dios que me cuida noche y día San Juditas en mi pecho yo te llevo, igual gracias por todo lo que me brindas Yo te pido que me pongas donde hay, pa' ganar y meterle a la alcancía A mis suegros yo también les agradezco, porque en buenas siempre han estado conmigo En las malas ni se diga con su apoyo, yo he contado y les estoy agradecido Y mi esposa nunca se ha quedado atrás, no se raja y parejájala conmigo Soy el Chucky y nací en Aguascaliente, algo más se agregan a la lista Por Aime, mi esposa y mi hijo Julio, sin pensarlos por ellos yo doy la vida Yo soy hijo de Doña María Elena, que del cielo me protege y me cuida Y mi padre y el hombre Zacatecano, José Bolitas, el famoso beisbolista Bueno pues se quedó mi compa Chucky, complacido mi hijo Y saquen la señal